Me llamo Sebastián Schunko, soy compositor y pianista de Berlín y estoy muy muy feliz de que esté nominado al Premio Internacional de Cuba Disco 2022. Quiero agradecer a Cuba Disco de todo mi corazón y también quiero decir feliz cumpleaños Cuba Disco por estar ahí 25 años con este festival maravilloso y para mí como un compositor y pianista alemán es un gran 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 honor tener esta nominación porque la cultura de Cuba siempre ha sido muy importante en mi vida, en mi manera de tocar, de pensar y he hecho muchos conciertos con tremendos músicos de Cuba y por eso estoy muy muy feliz de que esté nominado. Y encima voy a estar ahí en Havana para hacer la fiesta con ustedes y estar en este festival maravilloso. Todo lo mejor para la música, para el festival y muchas gracias por estar nominado con esta producción Illusive Beauty. Gracias.